Uno de los errores más comunes que cometen los atletas es en la respiración. Recuerda que no debemos sacar la cabeza fuera del agua. La idea es rotar tu cabeza. Entonces, ¿qué pasa si tú sacas tu cabeza fuera del agua? Tu cuerpo automáticamente pesa más y tu cuerpo se hunde causando resistencia. Se te va a hacer mucho más difícil moverte y es por eso que te cuesta mejorar. La idea es rotar lentamente tu cabeza naturalmente, manteniendo un lente fuera del agua y un lente dentro del agua.